brindó detalles del avance de construcción del paso multinivel del Redondel Naciones Unidas y de las obras en el Redondel Más Ferrer. La periodista Raquel Herrera con los detalles adelante. Muy buenas tardes Jennifer, la construcción del paso multinivel del Redondel Naciones Unidas lleva un 60% de avance. Este día las autoridades hablaron cómo ha avanzado la construcción del túnel que conectará la avenida Jerusalén con la autopista Panamericana. Se ha trabajado ya en la mayor parte del colado, la armaduría del puente, perdón, del túnel. Ustedes pueden ver la obra, se ha trabajado en el sistema de iluminación y ventilación natural como ustedes pueden ver, internamente va a tener además de la iluminación natural un sistema de iluminación artificial, solo en esta parte del túnel serán 21 luminarias. El ministro de Obras Públicas también habló cómo avanza el proyecto de construcción del túnel del Redondel Más Ferrer. Bueno, miren, en el caso del Redondel Más Ferrer, toda la parte del dispositivo de gestión de tráfico lo vamos a anunciar el próximo miércoles. De hecho ya están invitados. Efectivamente tendremos, al igual que en este sector, restricción para transporte pesado, transporte público. Habrá una reorientación, incluso no solo de la ruta, sino también una reorientación de los sentidos que van a tener algunas de las vías principales de ese sector. Obras Públicas también confirmó que este año se pretenden iniciar los trabajos en el Rancho Navarra para gestionar el tráfico en la zona. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas tardes.